Se ilumina la campanilla en la tarde tropical Cuando se ve el guajero cruzando el cañávera 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 Con zapatos en el sol, nadie los acabató El esperado se atombra el campo cuando la luz estó Mi bojita linda, mi vapor en caña de tal Moviendo sus cabellos, moviendo sus cabellos Se viento al pasar Con zapatos en el sol, nadie piensa como tú El esperado se atombra el campo cuando la cantas tú Oh, 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 oh